Muy bien, vamos a esperar que todos los amigos terminen de entrar y vamos a comenzar a bailar un poquito, ¿ya? Muy bien. Muy bien, mi amigo Milán ya llegó. Casey también. Estefano también. Bien, Liam también por ahí. Mi amiga Luana que se está peinando, se está poniendo más guapa de lo que ya es. Muy bien. Mi amiga Casey también está por ahí. Mi amigo Leonardo, ¿a dónde te vas tan guapo? Dime. ¿A dónde te vas? Mi amigo Milán, ¿me quieres decir algo? Solo estás tocando el techo. A ver. Ah, estás jugando ahí con algo, ¿verdad? Está bien, no hay problema. Vamos a esperar a que los amigos terminen de entrar. ¿Qué amigos faltan? A ver, ¿qué amigos van a llegar un poquito tarde? Hola, mi amor. Hola, Estefano. Buenos días. Leo, ¿quiénes faltan? ¿Quién falta? Un cerrito. Un cerrito. Muy bien. ¿Quién más? Taís. Taís. ¿Quién más? Falta un amigo. Llegame. Muy bien. Entonces, faltan dos amigos. ¿Qué otro amigo falta? ¿Qué? Fíjate por qué no falta. Es un amigo alto, el más alto. Hola, mi amor. ¡Noa! Ah, también falta a Noa, pero a Noa no es el más alto. ¿Quién es el más alto del salón? Es alto, alto, alto. ¿Ya? ¡Yamil! 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 Falta el amigo Yamil también. Muy bien. ¿Qué habrá pasado? Seguro que han ido al bañito y recién van a salir. Ahí está Yamil, ya llegó. Ya llegó Taís. Faltaría Lucerito, faltaría Benja, Noa. A ver, vamos a ver. Un minutito, dos minutitos más. Y si no hay que hacer, ya comenzamos. ¿Sí? Ya llegó Noa. Chicos, mañana pintamos. ¿Quieren pintar? ¿Quieren pintar mañana? ¡Puede! Pero así, súper grande, ¿ah? Vamos a usar, vamos a tener que poner un papelógrafo. Con pintura, con pintura. ¡Claro! ¡Con pintura! Con pintura, con esponjas, con pinceles. ¿Quieren pintar? ¡Sí, mi mesa! Ya. Miren, vamos a pintar entonces mañana. Como dice el amigo Mila, con pintura. Vas a poder poner tu papelógrafo grande atrás en tu pared. Atrás de donde estás, yo también voy a poner y vamos a pintar. ¿Les parece? Ya. Entonces mañana todos con su mandil. También se va a poner mandil porque si no nos vamos a ensuciar toda la ropa. Muy bien, chicos. Ahora sí, ya estamos todos juntos. Vamos a comenzar. Ya, voy a parar por aquí. Ya está. Primero vamos a soltarnos un poco. ¿Recuerdan la canción del tallarín? ¿Sí? ¿Recuerdan la canción del tallarín? Vamos a bailar un poquito como el tallarín, ¿sí? A ver. Todos nos vamos a poner de pie porque siempre estamos sentados. Nos vamos a poner de pie. Tan, 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 tan. Ya está. Todos de pie. ¿Listo? Ya. Entonces vamos primero para la derecha, ¿ya? Un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá, todo pegoteado, con un poco de aceite y con un poco de sal. Y se lo come Liam. Liam, dale. Soy un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. Con un pegoteado, con un poco de aceite y con un poco de sal. ¿Quién se lo come? ¡Noa! ¡Noa! ¡Dale, Noa! No hay un tallarín que se mueve por allá, que se mueve por aquí. Con un pegoteado, con un poco de aceite y con un poco de sal. ¿Quién se lo come? Se lo come. Se lo come Lucero. ¡Lucerito! Muy bien, que acaba de llegar justo. Vamos Lucero. ¡Tiempo! Vamos a gustarlo con mamá. Vamos. Soy un tallarín. ¡Vamos Lucero! Canta. Soy un tallarín de... Soy un poco de sal. A ver, ¿juntas ya? Soy un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. Todo pegoteado, con un poco de aceite y con un poco de sal. ¿Quién se lo come Lucero? ¿Quién? ¿Famías? Ahora me toca Fabián. ¿Quién se oye tus amigos? Nombre. ¿Quién se lo come Lucero? ¿Se olvida el nombre de tus amigos? ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? ¿Dale el nombre? Está Juana, está Thaís, está Shley, está Estefano, Milán. Casey dice Casey 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 entonces fuerte Casey, vamos Soy un tallarín que se mueve por aquí, se se mueve por allá codo pegajoso con un poco de aceite, con un poco de sal se la come ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Luana Luana, muy bien Casey vamos a ver Luana Soy un tallarín que se mueve por aquí que se mueve por allá codo pegajoso con un poco con un poco de aceite y un poco de sal ¿Quién se lo come? ¡Ashley! 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 Muy bien, vamos con Ashley Ashley, vamos a cantar ¡Vamos! activamos el micro el micro, el micro, el micro puede cantar la hermanita también vamos ahí el micrófono se desactivó se desactivó ahora sí ¡Vamos! soy un tallarín acá, canta, acá soy un tallarín que se mueve por aquí que se mueve por allá todo me conciano y un poco de sal ¿Quién se lo come? ¿Quién se lo come? ¡Tahís! ¡Tahís! ¡Muy bien! ¡Tahís, a bailar! ¡Tahís! ¡Uy! la amiga Tahís ¿dónde está? ¡Vamos a bailar, Tahís! ¡Vamos! Quedan amigos, ¿ah? Quedan amigos Soy un tallarín Soy un tallarín y me llevo por aquí muy pegajoso un poco de aceite un poco ¿Y quién se lo come? ¿No? ¿Quién? ¡Estefano! ¡Estefano! ¡Dale, Estefano! ¡Vamos! ¡Juntos! Si quieres, cantamos ¿Cantamos juntos? ¡Estefano! ¿Cantamos? ¡Cantemos juntos! ¿Juntos ya? ¿Sí? Ya, sí Ya tienes juntos vamos a cantar Soy un tallarín Todos ayudamos a Estefano ¿Ya? Vamos a ayudar a Estefano A ver Soy un tallarín Y ahí Te mueve por aquí Te mueve por aquí Te mueve por allá Amigo Todo que quédate Amigo Un poco de aceite Un poco de aceite ¿Y quién se lo come, Estefano? No, ¿Quién? No, ¿Estefano? ¿Quién? ¡Dahid! ¡Uy, pero Taís ya bailó un amigo que no haya bailado! ¡Un amigo que no haya bailado! ¡Noa! ¡Noa también ya bailó! ¡Otro amigo! ¡Otro, otro, otro! ¡Benjamín! ¡Benjamín no está! ¡Otro, otro! A ver, queda Milan, Matías, Yamil, Leonardo. ¡Ya, Leonardo! ¡Ahí está! ¡Habla, Estefano! ¡Milan! 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 ¡Muy bien! Gracias, amigo Estefano. ¡Milan! ¿Quieres bailar? ¡Milan, párate! ¿O estás tímido? ¡Milan! ¡Milan, párate! ¡Milan, mi amor! ¡Milan! ¿Quieres bailar o no, mi amor? ¿No? Si tú me dices que no, no hay problema, mi amor. ¿No? ¿Quieres bailar, Milan? No, no, a mí no quiere bailar, dice. ¡Listo! No hay problema, no hay problema. A ver, entonces vamos a cambiar por el amigo Leonardo. ¡Leonardo, dale! Dale, Leonardo, con gorro y todo, ¿ah? Amigo, Noa, baila. Me gusta cómo bailan. Vamos. Vamos, Leo, vamos, vamos con la mamá. Uno, dos, tres, baila, yo canto, ¿ya? Soy un salarín que se mueve por aquí, que se mueva por allá, toditos pegoteados con un poco de aceite y un poquito de sal. ¿Quién se lo come? ¿Quién se lo come? Quedan dos amigos, Matías y Yamil. ¡Matías! ¡Yamil! ¡Yamil! Dice el amigo Leonardo. Era el turno del amigo Leonardo, Noa. A ver, ¡Yamil! ¡Vamos! Ya, tres, dos, cuatro. ¡Yamil! Soy un poco un fin que se mueve por allá, que se mueve por allá, todo un pescado con un poco de aceite y un poco de sal. ¿Y quién se lo come? Queda un amigo, es el amigo, ¿ma? ¡Matías! ¡Muy bien! Es el amigo Matías. Dame un minutito, Noa, ya vamos a acabar de bailar todos. Espérame. A ver, Mati, ¡vamos! ¡Vamos, Mati! ¿Cantamos juntos? ¿Sí? ¿Te ayudamos? ¿Te ayudamos, amigo Mati? ¡Ya! ¡Ya! Hay un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá, todo pegoteado, con un poco de aceite, con un poco de sal. ¡Y ya se llenó la pancita! Ya hemos comido todos. ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! Ahora sí que ya estamos llenos, que han bailado, que han cantado. Quiero escuchar qué me quería decir mi amigo, Noa. Noa, ¿qué me querías contar, mi amor? No, no, no dije de David, no, no dije de Matías. ¡Ah! ¡Pero es que era el turno del amigo, no, del amigo Leonardo! El amigo Leonardo tenía que escoger quién se lo comía. ¡Ah! Tú ya habías escogido, pues, amigo Noa. Ah, pero ya me he dado cuenta que te gusta el juego. La próxima vez vas a cantar tu primerito, ¿ya? Bien, amigos. Chicos, ¿los fideos toman agua? Sí. ¿Sí? ¿Los fideos toman agua? ¿Tienen boca? ¿Tienen nariz? ¿Respira? No. No, no. Entonces, ¿por qué me dicen que sí toman agua? Ah, pero eso es para cocinarlo. Pero el fideo no toma agua porque no tiene boca. A ver, ¿el león toma agua? No. ¿No? Sí, 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 sí. Sí toma agua, ¿verdad? Sí toma agüita. ¿Come? ¿Come, león? Sí. ¡Claro que sí! A ver, la pelota. ¿La pelota respira? No. 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 ¿Tiene nariz? No. ¿Tiene oídos? No. No. A ver. Ah, ya. Aquí los agarro. Aquí los agarro. La flor. La flor. Respira. Sí. No. No. Claro que sí. ¿Toma agua la flor? Sí. Sí, la flor toma agua y crece. No. La flor. A ver. Aquí tengo otro. Vamos a ver. El bebé. El bebé. ¿El bebé toma agua? Sí. 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 ¿Y respira? Sí. Claro que sí. ¿Crece? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. A ver, acá tengo otro. El reloj. ¿El reloj crece? No. ¿Tiene nariz? ¿Puede respirar? No. No. Sí. ¿Quién me dijo sí? ¿Dónde está su nariz? No. No tiene nariz. No, no tiene. No, no, no. A ver. Vamos a ver aquí. ¿Qué es? No. Un mono. ¿Tiene nariz? Sí. ¿Puede comer? Sí. ¿Puede tomar agua? Sí. ¿Puede crecer? Sí. No. ¿No crece? Sí. Crece. Claro que crece. A ver. Esta silla. ¿Puede comer? No. 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 Sí. ¿Quién me dijo que sí? ¿Dónde está su boca? No. ¿Dónde está la boca? No. No tiene boca. No puede comer. ¿Tiene raíces? Tampoco. No. No puede tampoco comer, alimentarse con las raíces. A ver. ¿Respira? No. Sí. ¿Sí? A ver sube. Amigo Leonardo, ¿dónde está la nariz de la silla? Sí. Ah, amigo Leonardo. A ver. No respira. A ver, chicos. Yo les he mostrado dibujos. Escúchenme, ¿ah? Les he mostrado dibujos de seres vivos. Miren. Seres vivos que comen, respiran y crecen y seres no vivos. Acá están. Seres no vivos que no comen, que no respiran, que no crecen, que no tienen boca, que no tienen nariz. Aquí están. ¿Verdad? Ahora vamos a hacer el juego diferente, ¿ya? Yo te voy a mostrar dibujos y tú me vas a decir, ¡ser vivo! Y si no es ser vivo, tú me vas a decir, ¡ser no vivo! ¿Ya? ¿Estás listo? ¿Sí? A ver. ¡Uy! ¿Qué? ¿Ser vivo o no vivo? ¿Qué pasó? ¡Ser vivo! ¡Ser vivo! ¡Ser vivo! ¡Una sola vez! ¡Vivo! Vivo porque come, crece, respira. A ver, aquí hay otro. ¿Vivo o no vivo? ¿Vivo o no vivo? ¡Vivo! 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 ¿Me congelé? Chicos, ¿vivo o no vivo? ¡Vivo! 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 ¡Muy bien, Lucero! ¡Vivo! 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 ¡Claro que sí! ¡Se alimenta! ¡Muy bien! ¡El de aquí! ¡No vivo! ¡No vivo! ¡Muy bien! ¡No vivo! ¡Porque no tiene nariz, no respira, no come, no crece! ¡No vivo! ¡No vivo! ¡Verdad! ¡No vivo! ¡Sí! ¡Muy bien! O, Tject Overwatch! ¡Muy bien muñeca! ¡No vivo! ¡No respira, no crece! ¿La piña crece cuando tú llevas una piña a tu casa? ¿Creece? Sí. No, amigo Leonardo, lo que crece es la planta, pero no la fruta. A ver, esta flor, ¿vivo o no vivo? Ser vivo. Ser vivo. Ser vivo. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan? Muy bien, Noah. Ser vivo. Ser vivo. ¿Por qué? Porque toma agua. Tiene raíz, ¿verdad? Crece la plantita. ¿Qué vamos a hacer ahora, chicos? Vamos a traer una pintura, una témpera, ¿ya? Primero nos vamos a remangar. Todos mangas, 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 mangas. Bien arriba para no ensuciarnos. Bien arriba, ¿ya? ¿Listo? Una témpera vamos a traer. Solo una témpera. ¿Ya? Sin pincel, sin hisopo. Muy bien, está bien esa témpera para Mila. Le podemos poner en un platito o en una tapita. Muy bien. Los que tienen con tapita redonda, pueden utilizar la misma tapita redonda como envase. ¿Sí? Está bien Matías, mi amigo Estefano. No, el color que tengan. Muy bien. Muy bien. Antes de pintar, vamos... Perfecto, si tienen paleta. Perfecto. Antes de pintar, vamos a poner nuestro nombre en la hoja. Porque después no vamos a poder poner... La pintura va a estar fresca. Vamos a poner nuestro nombre en la hoja. ¿Sí? Muy bien. Todos ponemos nuestro nombre con el lápiz, con el plumón que tenemos en la mano. Vamos a poner nuestro nombre. ¿Sí? A ver, Ashley, te espero. Leonardo también. Muy bien. Todavía nadie pinta nada. Todavía nadie pinta nada. Ya está. Vamos a colocar bien el nombre. Escúchenme, ¿ah? Nadie se adelante. Nadie se adelante. Tati, todavía no hacemos nada, Thaís. Todavía no hacemos nada. Solo colocamos el nombre. Solo vamos a colocar el nombre, ¿ya? Solo el nombre. Nadie trae pinta. ¡Ven, ven, ven! ¿Qué, mi amor? Yamil, te escucho entrecortado. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Paso. Paso. Muy bien. Están colocando su nombre. Perfecto. Muy bien. Listo. Vamos a buscar en nuestra cartuchera un color morado, ¿ya? Hoy día nos vamos a hacer rojo. Vamos a buscar un color morado en la cartuchera. Puede ser plumón, puede ser color, ¿ya? Morado. Un color o plumón morado. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ya. Ahora me van a escuchar. Muy bien, mi amiga Thaís. Vamos a buscar un color o un plumón morado. Morado, ¿ah? Morado, chicos. Eso. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle, miren, ¿ah? Una X. Miren, mírenme a mí. Vamos a poner una X en los objetos no vivos. No vivos. Que no tienen vida. Que no tienen vida. Una X grande. Bien. ¿Ya? Vamos. Que no respiran. Que no comen. Que no crecen. Seres no vivos. No vivos. Los seres no vivos no tienen ojos, no tienen boca, no respiran, no comen. Muy bien que hice. Muy bien que hice. El que acaba con la X me espera. El que acaba con la X me espera. Casey y Liam vamos a guardar los colores, solo se quedan presentes. Dime, mi amor. Sí, mi amor, por favor. Ya, mi amor. Dime, sí, ya. Lo voy a decir de nuevo, mi amor. Vamos a marcar con una X morada todos los objetos que son no vivos. Los que no viven, que no viven, que no respiran, no crecen. Muy bien, Estefano. Muy bien, Taís. Que no respiran, que no comen, que no crecen. Bien, Matías. Bien, Matías. De nada, mi amor. De nada, Yamil. Muy bien, Lucero. Muy bien, Lucero. Muy bien, Taís. Sí. No, Matías. Dímelo, Ana. ¿Qué vamos a hacer? Ah, justo es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo. Otra vez lo voy a repetir. Un ratito, chicos, nadie active el micrófono, por favor. A ver, con tu color morado que has buscado, o plumón morado, ¿lo tienes? ¿Sí? Vas a hacer una X. Mira, una X sobre los dibujos que son no vivos, que no respiran, no comen, no crecen, no tienen vida. ¿Cuáles son? Acá tengo algunos, mira. ¿Ya? Que no respiran, que no crecen. A ver, ¿cuál no respira? ¿El clavo respira? No. ¿Toma agua el clavo? No. ¿Come el clavo? No. Le ponemos X. Vamos, vamos, Luana. Estamos resolviendo. Dime, Noah. Dime, mi amor. La gente come arroz. Muy bien. Las personas comemos arroz, nos alimentamos. Entonces, ¿vivimos o no vivimos? Sí, vivimos. Sí, vivimos. Somos seres vivos, ¿verdad? Seres vivos porque nos alimentamos, crecemos. ¿Verdad? Muy bien, Noah. Excelente, amigo Noah. A ver. La regadera. La regadera para regar plantas. ¿Vive o no vive? Sí. No vive. ¿Come la regadera? No, no. No. Toma agua la regadera. No vive. No vive. Muy bien, amigo mío. Ahora sí. Ya estamos todos, ¿verdad? ¿Sí? Ya estamos todos. ¿Me muestran su trabajo los que han marcado? Muy bien, Liam. Estefano, Thaís, Casey, Noah. Leonardo, ¿terminaste? Lucero, ¿acabaste? Milan, muy bien. Matías también terminó. A ver, Luana, acércalo. Muy bien, Luana. Muy bien. Ovejita. Ahorita es la segunda parte lo que voy a decir. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Todos vamos a abrir nuestra témpera. Todos vamos a abrir nuestra témpera. ¡Mira, te vine! Muy bien, amigo Leonardo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yamil creo que está trabajando con una hoja diferente. Estamos trabajando con una hoja que tiene cuadros. Esa hoja es para la siguiente clase. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Abrimos nuestra pintura. Y todos vamos a trabajar con el dedo índice. Dedito, índice, dedito, índice. Solo el índice. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pintar con nuestro dedo índice. Solo el dedo índice va a pintar los seres vivos. Vivos. ¿Ya? Que respiran. Que comen. Am, am, am. Mis. ¿Sí? ¿Puede ser un solo color o diferentes colores? Es de un solo color, pero si Therese desea trabajar con diferentes témperas, puede hacerlo. No hay problema. Yo creo que eso. ¿Qué vamos a pintar con los seres vivos con los seres vivos con témpera y nuestro dedo índice? ¿Quiénes son los seres vivos? ¿Quiénes son los seres vivos? Los que crecen. Los que nacen de un huevito o de la pancita. Los que comen. Am, 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 am. Los que respiran. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pintarlos. Vamos, Estefano. Solo el dedo índice. Nadie trae hisopo, nadie trae pincel. Solo el dedo índice. ¿Ya? Vamos, Lucerito. Vamos a pintar con el dedo índice a los seres vivos. Que tienen vida. Muy bien, Ana. Dime que hay sí. ¿Puntos o pintar? ¿Cómo quieres hacerlo tú, mi amor? ¿Puedes hacer puntos? Yo quiero pintarlo con mi dedito. Perfecto. Si quieres pintarlo, está bien. Ustedes escogen, chicos, si quieren pintar o quieren hacerle puntos. Pero con el dedito. ¿Sí? Con el dedito. Muy bien, Leonardo. ¿Vamos a Shley? Muy bien, Lía. Muy bien, Noah. Eso, Luana. Muy bien. Muy bien, preciosa. Y ya terminó una amiga, me parece. Dos amigos. Muy bien. Milan y Luana, excelente. Milan y Luana, muy bien. A ver, Noah. Muy bien, Noah. Milan y Luana. Excelente trabajo. Ya están con el nombre. Muy bien. ¿Quieren lavarse? Muy bien. No hay problema. Vamos a lavarnos. Muy bien, Leonardo. Muy bien, Leonardo. Excelente, Leo. ¿Quién más? A ver. Pueden ir limpiándose su manito. Aunque he visto manos totalmente manchadas cuando en realidad es solo el dedito. Pero vamos a lavarnos. ¿Ya? Vamos a lavarnos. A ver, ¿quién más terminó? Levanta su hojita y me muestra. Muy bien. Bien, amigo Estefano. Excelente. Muy bien, Estefano. Muy bien. A ver. ¿Quién más? A ver. Ahí, mi amiga Ashley. Muy bien, Ashley. Preciosa. Excelente trabajo. Porque tiene vida, ¿verdad? Muy bien, Mila. Muy bien, mi amor. Yamil también acaba de terminar. Yamil, sí te escucho. Muy bien, Yamil. Esa es la hojita. Esa es la hojita. Muy bien. El que acaba se puede ir limpiando. Pero antes me muestra, ¿sí? Mil, disculpe. Después, ¿qué hacen con la témpera? Están pintando con el dedo índice los seres vivos. Yamil, gracias. Listo. Muy bien. A ver, quiero ver el de mi amiga Casey, el de mi amiga Lucero. Ashley, también me falta ver el tuyo. Liam. Taiz, muy bien, preciosa. Muy bien, Lía. Y a mí. Muy bien. Y a mí. Mi amigo Mati. 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 Espérame, mi amor. Chao, Leo. ¿Te vas a retirar? ¿Sí? Sí, mis. No, porque... Sí, mis. No hay problema. No hay problema, señora Fiorella. No hay problema. Coge mi trabajo, mis. Listo, no se preocupe. Nos vemos el día de mañana. Ya, mis. Hasta mañana. Disculpe. Hasta mañana. No se preocupe. No se preocupe. Hasta mañana, mi. Hasta mañana, mi amor. Ahora sí, mi amigo Mati. Me estaba enseñando mi amigo Mati. Dale, Mati. Ya. A ver. Muy bien, Matías. Tres seres vivos. Excelente, Matías. Muy buen trabajo. Me falta ver el de Lucero. Casey. Ya levanté, Matías. Ashley también, por favor. A ver. Levantamos la hoja preciosa. Muy bien, Ashley. Ashley, la abejita. ¿Vive o no vive, mi amor? La abejita. Vive, vive la abejita. A ver. Me falta ver el de Lucero. Y el de Casey. Liam, excelente. Lo has hecho muy bien. Muy bien. Mamitas, por favor, no se olviden enviarme foto del trabajo de los pequeños del día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Ahí veo el de Casey, que ya ha concluido. Excelente, Casey. Muy buen trabajo, preciosa. Muy bien. Vamos con el de Lucero. Y, Lucero, ¿has preparado una canción para hoy? ¿Aló? Sí, mi amor. Puedes ir a alabarte. A ver, chicos, se va a cortar la reunión.